Mami estoy enfermo de amor, dame mami de ser Soy un prostituto contigo que yo me ofrezco Pero al otro día no me llamo y no aparezco Después del buco tú desaparezco como el viento Y estoy enfermo de amor, dame mami de ser Soy un prostituto contigo que yo me ofrezco Pero al otro día no me llamo y no aparezco Después del buco tú desaparezco como el viento Y estoy comiendo mejor y no es con lo más verde Quédate conmigo que nos podemos bailar a ver Que te va a fumar que tú vas a amanecer Te modela me los tacos que yo voy a conocer Y estoy comiendo mejor y no es con lo más verde Quédate conmigo que nos podemos bailar a ver Que te va a fumar que tú vas a amanecer Te modela me los tacos que yo voy a conocer Estoy enfermo de amor, dame mami de ser Soy un prostituto contigo que yo me ofrezco Pero al otro día no me llamo y no aparezco Después del buco tú desaparezco como el viento Mami estoy enfermo de amor, dame mami de ser Soy un prostituto contigo que yo me ofrezco Pero al otro día no me llamo y no aparezco Después del buco tú desaparezco como el viento Gracias por ver el video.